Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Para ello nos ubicamos aquí en nombre, en primer nombre, vamos a inicio, clic en ordenar y filtrar y clic en ordenar de la A a la Z. Acá vemos cómo los nombres aparecen en orden y cabezas. Ahora si deseamos ordenarlos de la Z a la A, clic en inicio, ordenar y filtrar, ordenar de la Z a la A. Vemos cómo cambia. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y darle me gusta.